hola bienvenidos al canal solucionado un día más estamos aquí para hablar muy brevemente en un vídeo lo que se nos viene al canal en el mes de febrero del año 2021 en primer lugar podéis ver aquí en la pantalla que estoy reproduciendo un vídeo de youtube del canal cami del agua os lo dejaré en la caja de comentarios os lo recomiendo y lo que se ve ahí después que está reproduciendo una melodía en un formato en una memoria que es nada más y nada menos que este módulo que se llama casio rom pack y estos son unos módulos de memoria que iban con bus de 4 bits bidireccional y tenían cuatro canciones en memoria y esto se introducía en los cassettes casio con lo cual hablaremos de haremos un vídeo hablando de este formato y veremos lo que se podía hacer con estas cuatro canciones porque aparte de oírlas en el piano en el teclado se podían hacer muchas más cosas así que dedicaremos un vídeo hablando del casio rom pack de este formato y también de el teclado de un teclado casio hablando también de otros formatos pues quería traer al canal por primera vez al formato umd que son estos disquitos de aquí que son los que utilizaba la consola sony psp o playstation portable estos discos quería hablar de ellos en su variante umd vídeo porque esto no es tan 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 conocido pero salieron películas de vídeo en formato ultramedia disc veremos un poco cómo funcionaba este formato si se veía bien si se veía mal si fracasó o dejó de fracasar en su momento y un poco las ventajas inconvenientes que tenía este formato antes y ahora hablando también un poco del del nissan del nissan primera p12 pues me había planteado este mes comprar un hat display que para quien no lo sepa es un cachivache es una pantallita que lo que hace es proyectar arriba en el parabrisas cierta información del vehículo como puede ser velocidad de del vehículo revoluciones las rpm que está llevando el vehículo nos las proyectaría y también en el parabrisas y ese tipo de informaciones pues nos las va dando este este sistema este aparatito os lo voy a dejar en la en la pestaña de comunidad para que sepáis lo que es y voy a colocar allí también una encuesta para saber si realmente os interesa o no se interesa que compre este aparatito lo enseñan no es muy caro son unos 14 euros y va conectado al puerto obd 2 del vehículo con lo cual es en principio compatible con cualquier modelo de vehículo y no hace falta tener instalado un cara android para que ese para que ese sistema funcione entonces si os interesa si os interesa o si no os interesa pues me lo podéis dejar en la en la encuesta que dejaré por aquí arriba también en la pestaña o en la pestaña de comunidad y así vamos viendo a ver qué es lo que puede resultar interesante así que nada que tendremos formato casi rom pack el formato vm de vídeo el vídeo en la encuesta sobre sobre el sistema este sobre el head up display y traer un vídeo un vídeo sorpresa un vídeo sorpresa de 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 un review de un vehículo entonces nada ese vídeo seguramente llegará o para los dos mil suscriptores o ya para final de este mes de febrero os animo a que adivinéis de qué vehículo se trata que de qué vehículo se puede tratar este este review este review sorpresa que es un experimento que tampoco es nada serio pero es un poco para ir rompiendo mano para en un futuro pues para hacer reviews de de otros vehículos así que nada así que nada traeremos esas dos cositas estas dos cositas y el review también que lo tengo ya casi terminado y si da tiempo pues hablaremos de otros formatos también como puede ser el láser disc a ver si introducimos ya un review de un reproductor pioner de láser disc si nos da tiempo y alguna cosita más también podemos hablar de algún de algún catálogo del toyota corolla a ver si lo traemos y si no ya pues para el mes que viene pero seguro que van llegando cositas nuevas así que nada me despido ya hasta el próximo vídeo no olvidéis suscribiros darle like a la campanita nos vemos muy pronto en un próximo vídeo un saludo y hasta la próxima